Hola a todos, seguimos con Valentina Darner que está especializada en liderazgo de equipos remotos y de productividad, trabaja en remoto como head product en una empresa SaaS y es cocinera de vocación. Nos viene a hablar de cómo las personas introvertidas llevan el tema de que ahora todos estemos trabajando en remoto y ocupando un poco el espacio que antes solo tenían ellos un poco para trabajar. Así que adelante Valentina. Hola, uy qué nervios, qué guay estar aquí. Okaeri, me dijeron que esto ahora es el saludo correcto. A ver, 20 minutos. Yo soy introvertida, aunque en este momento no parezca, pero me pongo una tiara para que no parezca que tenga miedo de hablar con tanta gente y por lo menos me los veo cara a cara. Yo creo que he ganado el título más largo de todas las ponencias, porque ¿cómo apoyar a los socialmente activos trabajando desde casa sin poner en riesgo tu espacio de introversión? En realidad el título iba a ser este, que no quiero otra API ahora en el zoom de los cojones, porque desde que estamos en el confinamiento no hay día en que no por lo menos hay 3, 4, 5, 10 ofertas a las que me voy a acoplar. Que yoga online, que vamos a hacer un book club, que vamos a hacer esta cosa, que vamos a hacer lo otro y es un poco, si no estás acostumbrado a tanta actividad, puede ser un poco estresante, digamos. Entonces, yo he trabajado en remoto ahora desde hace como unos 10 años más o menos y hasta ahora era así. Tengo mi monitor, tengo mi ordenador al lado, mi temperatura ambiental, mi música, mis vistas, mi todo. Yo decido. Mi agenda, nadie me interrumpe, puedo poner el slack en silencio cuando quiero trabajar en algo con mucho enfoque. Paz, guay. Por lo menos hasta las 4 y media cuando vuelven los niños de la escuela. Pero, paz. Ahora es un poco más así. Que hay un millón de cosas que vienen. Que un ping por aquí, otro ping por allá. El slack de repente es mucho más activo porque Klaus, la empresa para la que trabajo, es híbrida. O sea, la mitad de la gente estaba en una oficina y son más extrovertidos, digamos. Entonces, ahora hay muchísimo más movimiento. A eso añadimos que de repente mi familia quiere hablar. O sea, viven en Alemania. No es que nos hayamos visto cada fin de semana. Pero ahora, como la situación es más tensa, hay un montón de llamadas. No solo de mi familia, también de amigos y también de gente que tengo en el móvil que no tengo ni idea de quién es la mujer del vecino David, que está con este nombre en el móvil y me llamó para preguntar qué tal estoy. No tengo ni idea. Pero todo esto requiere un montón de atención que antes lo podía dedicar al trabajo, a escribir, pues a otras cosas. Entonces, lo que más me estresa actualmente es el tienes un segundo porque un segundo, o sea, ya sabemos que un segundo español es diferente a un segundo alemán. Pero el tienes un segundo a mí me hace querer morir porque normalmente viene a través de algún medio, tienes un segundo, silencio. Y dices, bueno, no tengo un segundo para revisar tu nuevo plan de negocio. A lo mejor tengo un segundo para hablar contigo cómo podemos gestionar aquella cosa en concreto. Entonces, esto es un tip para todos los que estáis nuevos en lo de hablar por escrito todo el tiempo. Tienes un segundo y después pon el tema del que quieres hablar. Con esto ya rebajas mucho el estrés a la gente que no está acostumbrado a siempre estar online todo el tiempo, aunque haya trabajado toda su vida online. Así que la situación actual que vivimos es, hemos hecho un experimento de copiar la oficina de offline a online, pero intentando mantener el micromanagement, los cafés en conjunto, las interrupciones frecuentes. Y esto le hemos añadido un poco de, oh my God, me van a despedir. Entonces, claro, esto ha aumentado el nivel de estrés, no solo para la gente introvertida, sino para todo el mundo, o sea, también para la gente extrovertida, porque tienes como este puntito de miedo y de preocupación de que si tu trabajo va a estar seguro, de cómo vas a trabajar si tienes los críos en casa, de cómo vas a hacer tus reuniones si tu pareja también tiene reuniones o tus compañeros de piso, pues de repente todo se está desintegrando un poquito. Y muchas personas más bien extrovertidas, pues, se acoplan a, vamos a hablar con otra gente para hablar del tema y ver cómo lo podemos solventar. Algo que la gente que es más introvertida, pues, les parece más bien estresante. Entonces, aquí, ¿cómo defino yo introvertidos? Y aquí hay un asterisco, y este asterisco es muy importante. Estoy haciendo una generalización del copón, lo sé. Lo estoy haciendo porque quiero explicar un concepto. Entonces, los de not all introverts, a la cola, que ya llegaremos a ello. Entiendo que no todos los introvertidos son iguales, pero ayuda para entender un poco lo que está pasando online y por qué alguna gente se puede sentir estresado, pero por diferentes razones. Entonces, la gente introvertida recargan energía en soledad. O sea, después de haber tenido mucha interacción con otras personas, se van a casa y leen un libro. Y esto les devuelve la energía para las próximas interacciones. Valoran la concentración. Les gusta meterse en una sola cosa, que puede ser un libro, pero también puede ser un videojuego. Y no les gustan las interrupciones sin avisar porque les quitan energía y no les dan nuevas ideas. Al contrario, los extrovertidos, otra vez, asterixo, estoy generalizando, lo sé, suelen recargar energías en compañía. Necesitan hablar de las cosas para llegar a formular sus ideas. No les importa ser interrumpidos muchas veces y utilizan la distracción más bien como una fuente de innovación, una fuente de nuevas ideas. Y claro, si ponemos estas dos cosas juntas, es como poner los pingüinos con el gato, el gato con los pingüinos, que nadie está feliz. Entonces, lo que pasa es verdejo, que no sabemos por dónde tirar. Y los extrovertidos se sienten ignorados, los introvertidos se sienten inundidos con tanta atención. Así que, ¿qué podemos hacer al respecto? Y esto es la única diapositiva que tiene mucho texto. Si lleváis algo de esta charla, que sea esto, ¿cómo gestionar? Primero dijo gestión de extrovertidos, pero después pensé, claro, desde mi punto de vista, esto es fácil decir porque yo soy introvertida. En realidad se trata de gestión de comunicación y aquí todos tenemos que mejorar cómo comunicamos online para crear del mundo online un mundo que funciona para todos. No solo para los introvertidos, pero no solo para los extrovertidos, tampoco, sino para todos, porque juntos somos más fuertes. Entonces, comunicación consciente y proactiva. Di lo que necesitas, di lo que quieres y también di lo que no puedes dar en ese momento. Límites claros y gestión de energía. Luego os daré unos ejemplos. Team building y las interacciones sociales también son tareas, también son trabajo para tu cerebro. Hay interacciones de energía alta y de energía baja. Si tú sabes cuáles te piden mucha energía y cuáles son más fáciles de llevar, ya estás a medio camino de ganar. Y delega. En el trabajo, si delegas algo, pide que te hagan un resumen. Es la hostia. Porque de paso aprenden. Entonces, no se trata de quién es mejor o peor. Se trata de cómo podemos ser productivos juntos sin que la una parte se vaya a la depresión o la otra parte se vaya a la sobresaturación. Entonces, comunicación consciente y proactiva. Esto es un ejemplo. Es el Slack de Klaus y yo soy madre soltera a tiempo parcial. Esto significa que una semana tengo los niños y una semana no los tengo. La semana que tengo los niños, que básicamente estoy haciendo homeschooling para dos niños de cuatro años, no puedo hacer el mismo horario que hago normalmente porque no los puedo enchufar ni los quiero enchufar ocho horas a la tablet. Así que he puesto esto de que serán work hours impredecibles. Estaré monitorando el Slack. Si hay algo urgente, entraré, pero no daré la misma atención que lo doy normalmente. Y en vez de esto, trabajo unas dos horas antes de que los niños se levanten, unas dos horas por la tarde cuando sí tienen su tiempo de pantalla, y unas dos horas por la noche cuando ellos ya están en la cama. Y pues entre medio voy respondiendo cositas cortas. Al poner ese estatus, todo el mundo sabe que me pueden preguntar lo que quieran, pero que no me exijan de que voy a responder directamente porque esto no va a pasar. Entonces, al hacerlo tan obvio, es mucho más fácil para la gente que requiere más interacción de gestionar esa semana conmigo. También tomar en cuenta que en esta semana, por supuesto, no hago tantas llamadas, simplemente porque no puedo estar yo en la pantalla durante horas normales tanto tiempo. Límites claros. Di cuando trabajas y cuando no trabajas. Di a tu madre cuando te puede llamar. Di a tu mejor amiga o a tu mejor amigo cuando te puede llamar. O sea, solo porque ellos ahora están en casa, significa que tú tengas tiempo a las 10 de la mañana, porque a lo mejor tienes una reunión. Entonces, al dejarlo bien claro que puedes y cuando no puedes, y también dar opciones. Mira, hoy en realidad no quiero trabajar, no quiero hablar contigo otra hora después del trabajo porque ya he tenido seis reuniones y es que no doy para más. Lo que podemos hacer mañana. Al dejar estos límites muy claros, como introvertida, puedo ayudar a la gente que es más extrovertida, de que sí pueden hablar conmigo, pero lo puedo un poco gestionar para que se adapte al nivel de energía que yo voy a tener a lo largo del día. Eso también incluye nunca compartas tu agenda de Google con nadie. O sea, ponte estos eventos. Si tienes Google para empresas, puedes poner eventos. Y si no, ponte una agenda o algo donde solo das diferentes horarios a la gente que puedan ver, porque es tu agenda, es tu tiempo. No dejas que otros puedan meterse tal cual, sin que tú lo controles. Team building, esto es mi toggle. Yo voy grabando todo lo que hago durante el día, un poco para al final de la semana saber dónde se ha ido mi tiempo. Y team building, que son en realidad las llamadas que tengo con mis compañeros, para mí eso es una tarea. O mejor dicho, es un proyecto. Porque toma tiempo. Y es al inicio cuando empezaron las más llamadas. Había días que yo pensé, es que no he hecho nada hoy. Solo he estado hablando por Zoom, no he hecho nada. Y no es verdad, porque en realidad lo de hablar por Zoom, lo que es de acercarse a las personas, de crear lazos verdaderos entre yo y mis compañeros, aunque estén en otro país, en otra casa en realidad, también es válido, también es muy importante. Entonces, al ponerlo a mí misma como tarea, le doy como más valor. Y ya no lo veo solo como una interrupción. Y después, hay partes del día en las que aún tengo más energía y partes no. Aquí esto es un one on one que he tenido con uno de mis colegas. Y veis en la pantalla que la mesa no está tan bonita, o sea, tan vacía ese día como la es hoy. Mi hija que está jugando con el xilofón que ha hecho con agua y con diferentes frascos. Y es un momento en el que yo tengo bastante energía, porque aún es el inicio del día. Mis hijos están entretenidos. Entonces, puedo dar esa dedicación a mi compañero, que no lo podría hacer a las 10 de la noche, porque, sinceramente, a esta hora puedo hacerte un informe, pero ya no puedo interactuar con alguien de forma divertida. A lo mejor con verdejo, pero si no, no. Y lo que sí que hago al final del día es que voy, por ejemplo, a nuestro canal de Slack que se llama Office, en el que fingimos que estamos en una oficina. Entonces, es un canal en el que hay un montón de politiqueo de oficina para una oficina que en realidad no existe en este momento. Y nos lo pasamos muy bien, pero tardo tres minutos en leer lo que ha pasado. Pongo un comentario y, de cierta forma, he participado en algo social de la empresa sin tener que dedicar una hora entera de tiempo para ello. Y delega las interacciones. Esto ha sido como una revelación para mí. Porque resulta que muchos de mis amigos y compañeros de trabajo hablan. O sea, discuten las cosas en una reunión. Y cuando se acaba la reunión, se acabó. O sea, no hay constancia. Bueno, en la agenda veo que hubo reunión, pero ya está. Pero el hecho de que ahora no voy a todas las reuniones. Y no solo no voy a todas las reuniones porque a veces no puedo por crianza o por lo que sea. Ahora estoy empezando a no ir a algunas reuniones porque no me, no me interesa. No es lo correcto. Porque no tengo la energía. Entonces, en vez de esto, pido que alguien tome notas. Y no necesito una transcripción de la reunión. Lo que necesito es de qué se ha hablado, qué se ha decidido basado en qué, si hubo discusión de que si esto era lo correcto o no. Y qué son los próximos pasos. Y quién es, quién se encarga de estos próximos pasos. Con esto ya me va bien. Entonces, el hecho de que yo no estoy en las reuniones, yo no voy a tomar esas notas porque no estoy. De repente, muchos de mis compañeros están aprendiendo de tomar las meeting notes. Y realmente hacer resúmenes muy buenos de los meetings que ha habido. Lo que, curiosamente, ha tenido un impacto muy interesante sobre la productividad del apartamento de desarrollo. Así que esto lo mantendré para siempre. No voy ya a todas las reuniones. Porque juntos somos más fuertes. Y aún así, lo de las happy hours diarias en Zoom, pues, no va conmigo. Gracias. Preguntas. Genial, Valentina. No sabía que necesitaba esta charla y resulta que la necesitaba. Me he visto súper identificada contigo. Y me sentía como un poco sola en el mundo porque pensaba que era una tía un poco rancia. Porque digo, yo os quiero querer. Pero de verdad que no tengo energía. O sea, el tema de no tengo energía me ha parecido un concepto súper importante. Sí, sí. A mí me dicen mucho que soy muy rancia. Que yo, o sea, una hora, dos horas te puedo dar mucha energía. Pero si me pillas a las 10 de la noche es como, oye, tía, ya, déjame. Que no es que estoy cansada y quiero ir a dormir. Es que ya no tengo energía para interactuar con gente. Y no es porque la gente sea mala. No. No, no, no. Por eso te he comprendido perfectamente. Porque yo me consideraba que era más bien extrovertida. Pero no me di cuenta que no. Y lo que dices de, hay personas que necesitamos parar. Una cosa que yo he notado, yo trabajo, o sea, soy autónoma, pero trabajo en una oficina. Porque sí que necesito salir de mi casa. Mi casa es como una especie de templo. Yo entro a mi casa y enchufo el cargador del móvil, pero en la cabeza, ¿vale? Y es lo que tú decías, ¿no? Yo no cojo un libro, pero lo que sea, ¿no? Necesito ese momento para recargar las pilas y luego volver a querer a la gente. En plan, vale, pues ahora ya estoy otra vez cargada. Gracias. Pero es cierto que ahora, con esto lo que está pasando ahora, esto se ha desdibujado completamente. Y estoy cenando y me llaman mis suegros y me llaman mis padres. Y mi grupo de amigas dice, hagamos una reunión y juguemos a un juego y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Sí, y hay días que puedes porque te queda energía. Y hay días que no puedes porque has tenido ya tanta interacción. Y dices, ah, pero si tú no has salido de casa. Bueno, sí, mi mente sí que ha salido. Y mi mente ha recorrido medio mundo. Sí, sí, sí. Es total. Y bueno, supongo que hay gente, nunca lo había pensado, ¿no? Pero hay gente que realmente interactuar le da energía y, sin embargo, hay personas que yo nunca lo había pensado de mí misma, que es verdad, a mí interactuar me quita energía, no en plan mal, sino pues porque tengo que estar ahí, quiero escucharte, quiero estar por ti, quiero... Y a mí eso, pues, personalmente... Es una inversión de energía. Sí, 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 total, pero se acaba. No, y lo que es muy importante es que, claro, yo siendo introvertida me es más fácil empatizar con la gente que sufre como yo, digamos. Pero yo entiendo de mis amigos que son extrovertidos que para ellos también es una situación bastante difícil. Entonces, por eso hay tantas actividades online de que vamos a hacer yoga aquí, book club aquí y discutir esto aquí y jugar online esto aquí. Y lo que yo ahora estoy haciendo es que cojo la gente que yo sé que necesitan más interacción y los junto con otra gente y que hagan ellos algo, que hablen ellos del libro. Yo ya lo he leído y en realidad no lo quiero comentar, es que comentad vosotros. Y así estoy de cierta forma incluida, pero no tengo que gastar la energía. Claro, son pequeñas. No rancia que no veas. Han sacado bastantes tips de esto, pero a mí me cuesta gestionarlo para que la gente no se lo tome mal y también pienso, caray, entiendo que queráis ver conmigo. Mira, a ver, nos manda una pregunta, Adoración Romero Ruiz. Y yo quiero saber tu opinión si crees que hay más gente introvertida que extrovertida trabajando en casa ahora mismo. Ahora mismo creo que es bastante equilibrado. Lo que sí creo es que antes la gente introvertida se dedicaba más tiempo a buscarse un trabajo que pueda hacer desde casa y muchas veces se quedaba de casa en vez de ir a un coworker. O sea, había como cierto, la gente que trabajaba de casa es porque lo quería y porque les gusta. Y entonces por la noche ya salen para juntarse con sus amigos, pero han guardado toda esa energía durante el día. Entonces, claro, todo el mundo que tiene mucha experiencia trabajando remoto, en realidad suelen ser más introvertidos. Entonces, muchas de las recomendaciones que leemos online de cómo ser, cómo tener éxito trabajando desde casa, viene de gente que es introvertida. Entonces, si tú eres muy extrovertido, a lo mejor no te sirve de mucho y lo tienes que adaptar. Entonces, yo creo que si tú eres nuevo de esto de trabajar en casa, no te fíes de todas las recetas. Experimenta. Mira lo que funciona para ti. Algunas cosas funcionarán súper bien y otras cosas no te funcionarán nada. Y eso está bien. Lo importante es que funcione para ti. Sí, 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 sin duda. Es curioso como yo que, bueno, llevo un tiempo siendo autónoma y tenía pues mi rollo, ¿no? Pues yo puedo hacer mi horario, me conecto cuando quiero, cuando no quiero, no sé qué. Era como lo que normalmente todo el mundo te dice, ¿qué haces, no? Que si meditas, que si tu espacio, que lo que decías tú poco antes. Si tienes mejor juego de esto, se va por la ventana. Sí, sí, mucha gente está como, Dios mío, pero yo no sé hacer eso, quiero hacer otra cosa. Juguemos, juguemos. Hola, hola, ¿qué haces? Sí, 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 es verdad. Es muy curioso que no me había parado a pensarlo. Bueno, yo tengo alguna pregunta que te hago. Si alguien más se anima, pues vamos haciendo. Vamos un poco de gestionar los límites. Es decir, vas enganchando reuniones o vas enganchando llamadas. Yo en mi caso es más el tema del personal, ¿no? De gente que te quiere llamar. Y entonces me pasa que, claro, me tengo que quedar trabajando hasta como súper tarde. Para poder, ¿no? Combinar ese tiempo. Entonces, ¿cómo gestionas los límites de esto sin que te digan que eres una rancia y que no quieres hablar con ellos? Bueno, lo que más ayuda es decirle a la gente cuál es la situación. Es que, mira, estoy en casa, pero estoy trabajando. Entonces, me gustaría hablar contigo realmente, pero es que no puedo porque estoy trabajando. Entonces, un poco repitiendo, porque en esta situación, lamentablemente, ya no todo el mundo está trabajando. Porque mucha gente se ha quedado en vacaciones obligatorias o en paro o los clientes se han ido. Entonces, claro, no todo el mundo actualmente está trabajando. Pero si tú estás en la situación de que sí tienes que cumplir cierto horario, aunque sea un horario autoimpuesto, esto no se lo tienes que decir a nadie. Mira, yo trabajo de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Me encantaría hablar contigo. ¿Qué tal si me llamas a la 1, que es mi hora de, bueno, en España, 2 y media, que es la hora de comer? O si no, hablamos hoy por la tarde. O sea, no hay nada malo en decir a tus amigos, mira, ahora no puedo, te llama a las 4. Y puede ser porque es el trabajo o porque los niños ahora necesitan tu atención o porque tienes tu madre en la otra línea. En realidad, todo el mundo entiende de que no puedas estar disponible para todo el mundo en el mismo tiempo. Porque, total, tú eres una persona. Mientras no te puedas clonar, solo puedes hacer una cosa a la vez. Sí, yo creo que una cosa interesante que esto ayuda, yo personalmente, cuando empecé a trabajar de autónoma, me costó mucho que la gente entendiera que yo en mi casa estaba trabajando. Era terrible. Ya recoges tú los paquetes de Amazon, ya pones tú la lavadora, ya te encargas tú de no sé qué cosas. Y veo que ahora igual esta situación nos puede ayudar un poco a que la gente lo entienda. Y yo personalmente, a mí una cosa que me ha funcionado o que me ha funcionado es decirle a la gente, ¿sabes qué? A tal hora. O sea, porque si le digo hoy te llamo, luego hablamos, me queda como aquí una cosa de tengo que hablar con... Aparte de que no lo haces. O sea, si tu día ha sido muy atrajeado, lo último que quieres es además tener que llamar a alguien. Sí, sí, sí. Por eso, bueno, no sé, es otro tip interesante de poner, forzar la conversación para decir, oye, ¿qué te parece a tal hora? Y entonces dices, vale, a tal hora tal, y voy como guardando un poquito de energía durante todo el día sabiendo que a tal hora pues tengo que hacer una serie de... Bueno, yo llego al extremo, yo tengo una agenda, yo uso You Can Book Me, pero también hay Calendly, y hay un millón de otras agendas, donde mis amigos y mi familia pueden reservar una hora para hablar conmigo. Yo no lo había pensado esto, yo tengo Calendly y, oye, pues... Mucha gente lo usa con clientes, y con clientes tiene todo el sentido del mundo, pero yo ahora también lo uso con los amigos y, bueno, si ya saben que eres rancia, pues no te culpan por ello. Pero funciona súper bien, porque también cuando ellos ven que hay muy poca disponibilidad, ahora ya están como, ay, la pobre debe estar hasta las cejas de cosas, voy a mandarle, yo qué sé, un GIF para que se ría un poquito, o un TikTok de alguien tomando verdejo, yo qué sé. Entonces, claro, es como una forma en la que puedo comunicar que en este momento yo estoy muy sobresaturada y necesita que me dejen en paz sin tener que decirle a alguien, oye, no quiero hablar contigo, porque en realidad no es que no quiera hablar contigo, es que no me queda energía para hablar contigo, que es como una matiz un poco diferente. Sí, sí, está claro, a mí lo peor que me sabe en realidad es que digo, no, sí, si yo quiero hablar contigo, no, porque me sabe mal que la gente piense que no los quiero, o algo así, pero es como, solo quiero descansar. Yo mando postales, que es una forma que yo puedo hacer yo sola en mi casa, después lo mando y saben que los quiero mucho porque les llega una postal escrita a mano. Qué bonito, me encanta hacer eso también. Bueno, tenemos otra pregunta que nos hacen, que es interesante. Yo, bueno, nos la de Worka Ruiz y pregunta si hablas de trabajo con los amigos o la familia, si estas cosas las desahogas con ellos o no mezclas. Es que la mayoría de mis amigos no entienden lo que hago, entonces es un poco difícil desahogarme con ellos. Tengo un par de, o sea, tengo como dos, tres amigos con las que me desahogo del trabajo y los demás no hablamos de trabajo. O sea, tengo como, hay amigos que tienen el TAC, desahogo trabajo, mientras hay otros con las que intercambio recetas y otros con los que intercambio tips de crianza. O sea, es un poco, cada uno tiene su especialización porque nadie tiene que cubrirlo todo. Sí, es verdad, pero yo sí que es cierto que, por ejemplo, en mi caso personal, es muy curioso porque yo, a mi alrededor, ni amigos, ni familia, y hay nadie o prácticamente nadie, alguna persona así, que haga nada parecido a lo que yo hago, pero ni de lejos. O sea, es como, cuando me hizo todo el mamá y trabajaba desde casa, la gente era como, ¿qué? Tuve gente a la que la tuve disfrutar 25 veces, ¿qué es lo que hacía? Y digo, soy diseñadora gráfica, no sé, no es tan raro, ¿no? O sea, no sé. Y me pareció interesante esa pregunta porque yo, por ejemplo, no, no suelo hablar de... No me gusta porque pienso, ¿te tendría que contar tanto? Porque no sabes... Sí, sí, es que el trasfondo es tan grande que ya da pertenimiento. Y dices, da igual, yo sé que es cierto que tengo la suerte de que mi compañera de trabajo es mi amiga y entonces creo que todo el día nos usamos la una a la otra para decir de todo. Eso también me pasa, que me llevo muy bien con algunos en el trabajo y pues ya... Tenemos también un canal en Slack que se llama Vent, Desahogo, donde puedes poner todo lo que te puedes desahogar. Sí, nosotros también, pero bueno, está bien saberlo. Os recomiendo, lo tuve en un momento por si a alguno le pasa esto, hay una cosa que se llama los grupos de Mastermind, os juntáis con gente que sí que sepa un poco de qué va a vuestra vida y sirven a veces... No son exactamente para eso, pero bueno, tenéis gente que os comprenda si en la familia o los amigos no lo hay. Bueno, Valentina, pues me ha encantado tu charla. Yo he sido un poco terapeuta, terapeuta para mí. Y la gente ha estado encantada todo el rato, así que... No, y hoy sí que voy al Zoom después para seguir hablando, ¿eh? Hoy me he guardado energía para vosotros. Estupendo, mirad, ¿eh? Se ha guardado energía. Yo también me he guardado energía para este evento porque me hacía bastante falta. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Y ya sabéis, vais al canal de Zoom y allí podéis preguntarle de dónde ha sacado la tiara, por ejemplo, que me encanta. Y si no, os quedéis aquí, que tenemos una charla con Vanessa Gómez sobre Membership Sites. Adiós. 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 Gracias.